hola compañeros soy el italiano motero y bienvenidos de vuelta a mi canal este vídeo es el cuarto de una serie de vídeos sobre mi último viaje por los picos de europa en el primer capítulo yo y mi amigo emiliano arrancamos el viaje desde cantabria aunque ya llevábamos unos cuantos días de viaje desde san roque de río mera tiramos dirección riaño pasando por el puerto lunada urbaneja del castillo y riaño donde teníamos nuestra base de acampada la verdad es que el sitio estaba muy chulo con unas vistas inmejorables en el segundo episodio vimos como mi moto no quería arrancar por la mañana y tuvimos que recurrir a métodos poco ortodoxos para poder arrancarla al final unos cuantos martillazos sirvieron para despertar el motor de arranque aunque salimos muy tarde llegamos al puerto de san glorio y allí dejamos el capítulo en el tercer episodio completamos la ruta circular por carretera pasando por el desfiladero de la ermida y panes en este cuarto capítulo vamos a hacer la ruta circular en sentido contrario desde riaño tirando por el puerto del pontón y el desfiladero de los vellos venga vamos a arrancar el día y después de la intro empezamos nos vemos en el próximo episodio Bueno, amigos, ya estáis viendo que mi moto, por segundo día consecutivo, no quería arrancar ni a martillazos. Imaginaos, yo habiendo recorrido más de mil kilómetros desde mi casa para llegar a los picos de Europa y la puta moto no quería arrancar. Me cago en la leche, por na. Con un poco de paciencia y mucha perseverancia la moto arrancó. Lo malo es que no lo grabé. Hay que ver que una moto de 1999 arranca la primera en cualquier condición, haga frío o haga calor. Y mi moto alemana, nueva de 2020, en frío no quería arrancar. Bueno, por eso supongo que le he dado larga y me he comprado una moto japonesa. Hoy tenemos un poco de información más de Riaño y del... Del embalse. Del pantano. Del pantano que ha sumergido el país de Riaño, el pueblo, y algún pueblo más. El verdadero pueblo de Riaño está en el fondo del pantano. Varios pueblos más de la comarca fueron inundados por el agua de la presa en 1987, causando el desalojo por expropiación de todos los vecinos. Hubo protestas muy fuertes porque los vecinos consideraban que estaban siendo echados por fuerza de sus casas. Y por lo que he podido leer, algunos nunca fueron indemnizados. El pantano se inauguró deprisa y corriendo el 31 de diciembre de 1987. De haberse inaugurado el 1 de enero del 1988, España hubiera violado la normativa europea que prohibía la expropiación y la modificación del medio ambiente por este tipo de obras. Normativa que entraba en vigor justo el 1 de enero de 1988. Lo pregunté hoy al del camping y dice que todos los vecinos fueron recompensados. Expropiados, claramente. Una obra tan importante, yo creo que siempre tiene personas a favor y otra contraria a hacer. Cada uno tiene una razón. Yo no soy un biólogo, no soy naturalista, pero puede ser que un pantano tan grande puede modificar también un poco el clima de esa zona con mucha humedad. Humedad, sí, claro. Pero yo voy a ver también el lado positivo. Toda esa zona, estaba hablando hoy con el estilo del camping, toda esa zona, sin ese embals, sin ese pantano, ¿qué podría hacer en el futuro? Solo pequeños pueblos de montaña creo. Así, ahora tengo una economía muy diferente con mucho turismo, muchas personas. Creo que toda esa área ahora ha ganado mucho en dinero, en importancia, creo. ¿Qué dices, Lucas? Sí, exactamente, es así. Sí, que sí, que al final es una obra que el hombre ha hecho y ha modificado el entorno. Y esto repercute sobre el medio ambiente. Pero una cosa muy importante que hoy el tío del camping dijiste, ¿tenemos agua? Sí, aquí hay agua. El embals está al 95%. Aquí hay agua, en otras partes no. Y este pantano provee de agua también a Valladolid, por ejemplo. ¿Cómo se puede vivir sin agua? Es imposible. El agua es la base de la vida. Claro. Bueno, pues seguimos la ruta de los picos de Europa, pasando por el puerto del Pontón y el desfiladero de los Bellos. El primero en la provincia de León y el segundo entre León y Asturias. Buenas curvas. Sí. Muy bien. ¿Cuál es el pontón? Sí. Ya lo hemos hecho. Es muy cerca de nuestro camping. Me estoy enamorado de su parte, de verdad. Sí. No puedo buscar una parte que no me gusta. El desfiladero de los Bellos, junto al de la Hermida, representan uno de los grandes atractivos de esta ruta. El de la Hermida lo vimos en el capítulo anterior. Y si no lo has visto, aquí arriba te dais un enlace para verlo. Y ahí está el desfiladero de los Bellos. ¿Entonces podemos ir ahora? ¿Eh? ¿Es donde podemos ir ahora? Sí. El desfiladero de los Bellos tiene una longitud de unos 20 kilómetros y se ha formado gracias a la erosión del río Seña. Etimológicamente, la palabra proviene de Beyu, denominación local que describe las oces, desfiladeros y gargantas. Y nada, ahora ya me callo y os dejo disfrutar de esta maravilla de la naturaleza. ¡Gracias! 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 quitarme capas ya que hacía un calor que no era normal en esas fechas y me paré justo por delante de un señor anciano que estaba que estaba hablando con una mujer del accidente de ayer os acordáis del capítulo anterior en que vimos un accidente de motos pues vamos a ver que nos cuentan sobre el mismo sabéis qué pasó con el hombre lo cogieron lo rescataron de cabeza para río pero está grave yo hablé con la mujer bajé hasta allí porque vi que los helicópteros estaban ahí metidos ya no sé qué coño pasó y ahora con la mujer me dijo que dijo que tiene algo roto o algo y dice no se sabe todavía bueno si ayer lo vimos pasamos por aquí lo vimos es que vinieron los bomberos de cangas no sé yo ahí él según se conoce que cogió la curva de abajo abierta y fue a estrellarse contra donde termina la valla y empieza el muro de piedra allí mismo se joder que pegó con la rueda allí y volcó para saltó saltó y quedó estaba con la cabeza metida en el agua creo según me dijo a mí uno de los que estuvo sacándolo con la cabeza en el agua joder la cabeza estaba en el agua y los pies como está así de pendiente los pies arriba estaban allí bueno que si tardan un poco más allí se ahoga no joder gracias adiós la han arrepiado con la testa en el agua con el ricostro ir en moto queridos amigos como cualquier actividad humana tiene su riesgo asociado yo digo siempre lo mismo de algo nos tenemos que morir y todos los días compramos nuestro boleto cuanto más boletos compramos más probabilidad de que nos toque la lotería yo considero que un tío que está sentado en el sofá de su casa fumando como un turco y comiendo porquerías tiene más probabilidades de palmarla antes que yo que llevo una vida medianamente saludable lo cierto es que eso no se sabe me puede dar un ictus o me puede partir un rayo mañana mismo o en la siguiente curva me puede llevar por delante un autobús o un coche y allí dejaré de existir pero mi vida habrá valido de algo porque podré decir que habré disfrutado haciendo lo que más me gusta hacer habré vivido con intensidad habré viajado y habré visto lugares hermosos como este cosas que desde un sofá de mi casa no haré nunca así que nada amigos a vivir la vida que son dos días vamos a empezar el desfiladero de los bellos aquí empieza el desfiladero si de los bellos es pasada wow 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 tal vez yo pienso como fue difícil para los hombres construir una carretera aquí si con toda la montaña a romper debe ser un de verdad muy 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 duro un trabajo muy duro si y con todo el peligro porque aquí como se dice la roccia la roca cae la roca cae si con todo el peligro que tiene uy ups lunghi drito 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 no te puedes distraer ni un segundo para mirar lo que hay mira aquí es peligroso es difícil no tener distracción porque es tan hermoso todo el panorama está rico es difícil no tener distracción pero sabemos que puede suceder si si tienes una distracción aquí la paga cara estaba hablando hace 10 minutos del hombre de ayer si una plaquilla de distracción y de lo que sentimos fue un hombre experto no un chico que estaba corriendo tenía una moto también antigua antigua si del año 80 si 80 o 90 algo así creo que fue un hombre con mucha experiencia era un hombre de aquí creo que era un abuelo era un abuelo era un abuelo de un tendría que haber sido unos yo no sé 60 o 70 años la nieta era grande podría tener unos 25 o 30 años si eh puede ser todo la distracción como aquí para la de peligro mira que está la la red de protección bueno señores vamos a dejar el capítulo aquí en el siguiente vamos a subir al estelvio de asturias el paso de casielles y vamos a terminar la ruta en naranjo de bulnes el pueblo más aislado de españa muchas gracias por seguir mi viaje si te ha gustado el vídeo suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego luca todo el mundo ¡Suscríbete!